Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dorminado y junto con Marcos López Aragón nuestro gran compañero y gran colaborador, seguimos con estas entrevistas, con estas charlas con gente relacionada al fútbol que le está yendo muy bien, tal es el caso de nuestro invitado que es un español, que le está yendo muy bien en Suecia y un paso por Inglaterra que ya nos va a contar ¿No es así Marcos? Hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes Sí, pues hombre, tenemos el placer de contar con Ferran, con Ferran Sibida uno de nuestros talentos que exportamos, el fútbol español sí se caracteriza desde hace ya unos cuantos años por exportar grandes talentos, no solo en materia de jugadores, sino también en formadores, entrenadores, técnicos, analistas, scout la verdad es que el fútbol español tiene grandes representantes en el extranjero, uno de ellos es Ferran, que cuenta ya con una gran experiencia como tú dices, ha pasado por Japón, ha pasado por Inglaterra, es su tercer club en el que trabaja en Suecia, ahora en el Malmo y Ferran, yo creo que para la gente que no te conozca, lo mejor que podemos hacer es empezar por esta última experiencia tu experiencia actual como coach de desarrollo en el Malmo, en Suecia y te preguntaría un poquito, ¿cuál es tu espectro de funciones dentro de ese rol como coach de desarrollo? de quién dependes directamente, el tipo de funciones que realizas y demás, que es tu experiencia actual Primero de todo, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí, gracias por la introducción En cuanto a mi responsabilidad dentro de Malmo, yo estoy directamente relacionado con la dirección deportiva y yo reporto la dirección deportiva, el Malmo es un club que en Suecia siempre tiene la exigencia de ganar la liga y de intentar competir a Europa, después esto hace que el salto de academia, primer equipo, si es alto en todos los clubes en un club que tiene que ganar la liga, hace que esto sea incluso más difícil, después como club lo que intentamos es tener diferentes plataformas para hacer que estos jugadores lleguen a estar preparados para jugar en el primer equipo y poder ganar la liga, después hay algunos jugadores que necesitan más tiempo y algunos jugadores que necesitan menos tiempo y por eso tenemos que tener las diferentes plataformas Después, una de las plataformas que tenemos es jugadores que están en el sub-19 que empiezan ya a entrenar en el primer equipo y a lo mejor ya empiezan a tener algunos minutos en el primer equipo Otros jugadores, tenemos un club que es como un filial donde tenemos 5 o 6 jugadores allí y que cada año van cambiando y después tenemos jugadores cedidos a otros clubes ya sean de primera, de segunda o de tercera de Suecia y esto son las plataformas que creamos y a partir de aquí intentamos hacer un plan de desarrollo para cada jugador proponiendo objetivos de mejora para que cuando terminen ese año a ver si pueden dar el salto a estar en la plantilla del primer equipo Si aún creemos que no están listos, tenemos que buscar otra plataforma para que le dé el tiempo para después dar el salto Genial, Ferran ¿Y cómo funciona el sistema de scouting de Malmö? ¿Tienen visualizadores ahí cerca de la zona o tratan de abarcar lo más posible? No estoy centrado en el scouting mucho así que no te puedo dar una respuesta 100% concreta Sé que en el scouting, el departamento de scouting es bastante amplio o hay 4 o 5 personas que están residentes en Malmö y después tienen como una red de video scouts y scouts en otros países pero no te puedo decir exactamente cómo funciona En Suecia te has casi de momento afincado como decíamos en la presentación ya es el tercer club en Malmö en el que desempeñas tu labor profesional Ahora ya con esa perspectiva que te puede dar el tiempo de una estancia más o menos prolongada en Suecia te pediría que nos traslades ¿Cuál es tu enfoque con respecto al nivel del fútbol sueco en general? ¿Dónde se posiciona? Y sobre todo en los aspectos, digamos, de funcionamiento interno organización de clubes, estructuras profesionales ¿Qué puntos fuertes consideras que tiene el fútbol sueco? Aquellos en los que consideres que esté incluso al mismo nivel o por encima de clubes españoles Pregunta muy difícil de responder porque creo que puede dar por mucho esta pregunta y creo que me voy a olvidar de cosas intentaré hacerlo todo poco a poco y si me olvido alguna cosa me recuerdas Primero todo dicen que quien llega a Suecia se queda en Suecia que coges el amor allí y ya te quedas y a mí es lo que me pasó, ¿no? Así que la experiencia creo que va por largo en Suecia Espero, para el bien de todos Después, los clubes suecos o el nivel en Suecia Una de las cosas que yo creo que es un punto muy fuerte de Suecia es la cultura del esfuerzo que la mayoría de jugadores tienen y que desde edades bien tempranas se acostumbran a unas buenas rutinas de entrenamiento Y eso creo que hace que muchos de los jugadores puedan llegar como a su máximo potencial A lo mejor no hay el talento que hay en otros países pero creo que en otros países por manca de esta cultura de esfuerzo y de cultura de entrenamiento a lo mejor no se llega al máximo talento que un jugador puede tener Y aquí en Suecia sí que hay muchos casos que creo que se llega como al máximo talento que tiene un jugador Y eso creo que se podría copiar en otros países Por ejemplo, aquí un jugador que a lo mejor tiene 16, 17 años tiene como 7, 8 sesiones de entrenamiento a la semana más el partido Yo recuerdo cuando yo era pequeño que jugaba en el español Cuando tenía 16 años y jugaba en el español yo tenía 3 sesiones de entrenamiento más el partido al fin de semana Y ya estaba Después aquí se acostumbran a entrenar más desde pequeños Y eso lo viven como muy profesionales también Creo que la profesionalidad del jugador sueco es muy alta La forma en cómo duerme cómo come, cómo cuida el cuerpo etcétera, etcétera es top El nivel comparando con otras ligas Creo que es una cuestión que llevo muchos años preguntándome y no tengo la respuesta Creo que es como pasa en muchas otras ligas Es un fútbol que es diferente y que hay algunas cualidades que se adaptan mejor a este fútbol que otras cualidades Pero yo he tenido, por ejemplo, jugadores que han jugado en segunda de España aquí en Suecia y que no no han dado tanto el nivel o he visto jugadores que han jugado en segunda y no han dado tanto el nivel y he visto jugadores que que nunca habían jugado en segunda en España que máximo segunda B y tampoco muchos años y que aquí han venido y han dado el nivel Después es un fútbol diferente y hay cualidades que se ajustan más que otras te diría También he visto jugadores salir de Suecia y ir a equipos grandes por ejemplo yo entrené a un central que se llama Cal Starfeld que ahora este año ha fichado por el Celta de Vigo y está jugando en el Celta de Vigo en la liga Seguramente si lo preguntas a él hace cinco años o cuatro años cuando trabajamos juntos o lo preguntas a mí o lo preguntas a cualquier aficionado del Godenburgo no dirías que este jugador estaría jugando en la liga española Bueno se da el caso de Hugo Larsson que acaba de fichar por la Bundesliga y ha salido de las inferiores del Malmo ¿Y qué le faltaría a la liga o a los equipos de Suecia? Porque la selección de Suecia accede con bastante asiduada a la Copa del Mundo a las Euro y en cambio los equipos suecos en Champions y en Europa League no les va tan bien ¿Qué crees que plus le falta como para dar ese salto? Creo que un problema que hay aquí en Suecia es que los equipos que tienen éxito les es muy difícil tener continuidad por ejemplo el año pasado estaba Hammerby que lo entrena Martís y Fuentes también de Barcelona el año pasado hicieron una temporada muy buena y era su primera temporada y al terminar la temporada cinco jugadores de los más importantes cinco titulares de los más importantes se fueron y después claro tienes que construir de nuevo tu equipo y no es siempre fácil encontrar las piezas que pueden ocupar estas posiciones y que necesitan un tiempo de integración en lo que son los nuevos compañeros equipos etcétera en Suecia esto pasa mucho cuando un equipo lo hace bien en un año como los presupuestos no son tan altos como en otros países los jugadores terminan saliendo y se tiene que reconstruir de nuevo y a Hammerby le pasó esto creo tercero el año pasado jugando muy bien jugadores se van y después cuando llegas a jugar Europa estás en este proceso de reconstrucción y cuesta cuesta rendir allí antes te has referido a parte de valorar mucho el entrenamiento invisible de los jugadores suecos de los jugadores de formación y que aumenta esas posibilidades de alcanzar el profesionalismo pero has hecho referencia también al número de sesiones de entrenamiento y a la forma de organizar digamos el trabajo con estos jóvenes prospectos ¿cuáles son esas diferencias digamos que se establecen con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver aquí? ¿dónde está ese gap diferencial positivo que estás alumbrándonos en el trabajo de formación en Suecia? Sí y primero también me gustaría remarcar que no que el entreno no es una cosa cuantitativa sino que tiene que ser cualitativa eso creo que es lo más importante pero sí que es verdad que si se puede mantener una calidad de entrenamiento alta y le ofreces cantidad de entrenamiento eso ya es la hostia y creo que aquí se podría mejorar el tema de calidad de entrenamiento ahora mismo creo que hay más cantidad que calidad y esto se podría mejorar pero en este contexto también lo que lo que el jugador hace es que se acostumbra a hábitos de entreno y a entrenar mucho y eso hace que la cultura de esfuerzo y cuando un jugador le dices no, es que ahora tienes otra sesión que en otros países a lo mejor le dices otra sesión ¿en serio? aquí es claro hay otra sesión pues claro que la hay pues vamos a y creo que esto ayuda a lo del potencial del jugador no sé si he respondido a tu pregunta ahora Marcos exacto sí, sí que es un tema que une algo cultural y que también se identifica con la digamos con la organización y la asunción de la necesidad de encadenar entrenamientos de calidad para poder para poder elevar el nivel a los estándares que se exigen en el fútbol profesional lógicamente exacto y y aquí lo coordinan bien con las escuelas normalmente los los clubes de fútbol y las escuelas tienen como un convenio no sé si es exactamente un convenio ahora las palabras en español a veces son difíciles de que salgan pero pero colaboran y hay como entrenos de fútbol en la escuela en el instituto donde el entrenador del instituto es el entrenador del equipo y después pueden hacer entrenos por la mañana y entrenos por la tarde y en el entreno del instituto hay los jugadores del equipo más jugadores que a lo mejor juegan en otros equipos de la ciudad imaginamos que estamos en en Barcelona y a lo mejor estos jugadores del español van en ese instituto casi todos van en ese mismo instituto y después en ese instituto también hay jugadores de la DAM del Cornellá de la Gramanet no sé y hay un entrenador que hace el entreno para ellos y este entrenador es del club grande de la ciudad eso pasa muchas veces Sí, esas son son sinergias aquí realmente ya lo habrás podido comprobar tú mismo que generar sinergias es más complicado porque se entiende como una competitividad es decir las escuelas tiran por su lado porque muchas de ellas incluso son privadas hablo ya no de escuelas como centros educativos sino como escuelas de termificación etcétera entonces hay claro aquí se entra mucho en conflicto de intereses claro claro y el clima ahí en Suecia en los países nórdicos es es bastante complejo ¿no? y esos niños ¿pueden jugar aún en la calle o es todo académico todo tiene que ser en una escuela bajo techo ¿cómo funciona allí en Suecia Fernando? sí como puedes imaginar ahora mismo está lloviendo y eso ya nos espera el antes adelante sí eso delicia sí que es verdad que aquí en la calle se juega poco y a lo mejor puede ser uno de estos cosas a mejorar en el país ¿no? ese talento que decíamos que a lo mejor decía ¿por qué no compite en Europa? pues a lo mejor faltan estas cositas que a veces te pueden ganar partidos o perder partidos del juego de la calle esto podría pasar porque como dices tú es todo más ordenado más siempre con el entrenador sí que es verdad que en verano verás algunas veces gente jugando en la calle pero poco poco en la presentación hemos comentado que tú perteneces a ese grupo numerosísimo y cada vez más numeroso de profesionales españoles que desempeñan su labor en el extranjero ¿no? volvemos un poco a la perspectiva que te ha dado conocer diferentes países diferentes estructuras organizativas y en todas ellas en Nexo Común está siendo en tu caso y en demás profesionales esa confianza en el en el entrenador o en el formador o en el coach español ¿no? ¿qué características digamos de de las que lleváis al extranjero crees que son las más valoradas y las que hacen que ese número de profesionales del fútbol español sea más numeroso alrededor del planeta? Pues creo que la formación en España es muy elevada en mi caso y no puedo referirme a todos los casos pero en la universidad de Vic éramos muchos alumnos estudiando fútbol y estudiábamos fútbol no sé si eran seis horas a la semana solo por por lo que era la asignatura y a partir de aquí hay mucha formación en el fútbol y abriéndolo mucho tanto en metodología como en análisis del juego como en liderazgo después esto hace que el conocimiento sea muy rico porque hay muchas horas y creo que en otros países en la universidad lo mejor no se llegará a un profundo además también en los títulos de entrenador creo que si comparo solo el número de de horas en Suecia o en España para adquirir las licencias UEFA es muy distinto creo que la educación es más rica en este sentido y consulto por tu experiencia en el Barsley el equipo de la League One tenemos una fascinación en estos últimos años por la Premier por el fútbol inglés cumplió tus expectativas esa aventura que hiciste ahí en Gran Bretaña me imagino es totalmente lo contrario a Suecia ¿qué podías decirnos de tu experiencia allí? Fue cortita muy bonita tuvimos la oportunidad en Championship de jugar contra Fulham contra Bournemouth contra históricos contra jugadores que ahora están jugando en Premier League al final no pudimos conseguir el objetivo pero lo que se vive en Inglaterra es muy intenso la gente vive el fútbol con mucha pasión y todo es fútbol y tú vas el día de partido ves que la ciudad está entregada para el partido vas a jugar afuera y llegas con el autobús una hora cuarenta y cinco antes del partido y están las familias del equipo rival recibiendo el autobús con lo que sea que a lo mejor no es lo más educado pero muestra esa pasión que hay por el fútbol que es enorme cuando estás en el partido la forma que tienen de celebrar solo un córner o un saque de banda que está en el láser del campo es como una pasión que no se vive en otros países el público cambia mucho la emoción del partido Sí, es cierto yo ayer estuve revisionando el Newcastle PSG y era increíble como celebraba el público de St. James East Park acciones simplemente de cortar una transición o de una press bien hecha y una recuperación o una interceptación era increíble porque lo celebraban de una manera exagerada qué bueno como entrenador también tengo una pregunta para hacerte que es tu labor digamos está siendo multidisciplinar dentro del cosmos del fútbol lógicamente y esta te la hago como entrenador me gustaría saber un poco cuáles las bases generales de tu modelo de juego de cómo te gusta que se desempeñen tus equipos bajo tu dirección de qué cuestiones sobre todo en ataque y en defensa suelen ser el sello de identidad del fútbol que a ti te gusta que transmitan tus equipos claro si te digo la verdad en mis últimas experiencias como entrenador de equipo mis modelos de juego han sido muy diferentes muy diferentes por ejemplo cuando empezamos en cuando empecé en Suecia en un equipo pequeñito que se llamaba Sundsvall éramos un equipo que decidimos tener una identidad de un fútbol muy asociativo y teníamos jugadores que eran buenísimos con balón pero malos defendiendo después teníamos que hacer ataques muy lentos teníamos que tener mucho el balón porque si no a la que nos poníamos a defender teníamos muchos problemas y basamos el modelo de juego en esto la siguiente experiencia que fue en Gotemburgo teníamos un equipo joven agresivo que podía correr mucho después allí basamos un modelo de juego mucho de presionar si podíamos contraatacar contraatacamos si no podíamos estar correctos con el balón pero sobre todo era una presión muy intensa y el tercero en Inglaterra fue un modelo de juego muy distinto llegamos a mitad de temporada y el equipo estaba en una situación muy complicada empezamos con algunas ideas después vimos que no nos funcionaban cambiamos de ideas y pasamos a un estilo de juego muy directo muy directo donde como menos teníamos el balón casi mejor y sobre todo era intentar acumular jugadores en un sitio crear superioridad numérica en un sitio que decíamos del campo intentar jugar largo intentar conseguir la segunda jugada intentar terminar el ataque presionar contraatacar y esto era como nuestro modelo después ha cambiado demasiado como para decirte este modelo de juego si algún día llega un proyecto donde hay tiempo y muchas ideas se juntan que creo que esto es lo importante me gustaría tener un modelo de juego donde mis equipos puedan dominar con el balón al hilo de esa pregunta con Marcos también aquí en el canal analizamos partidos de fútbol de la liga de España y de Champions y hemos notado que cada vez hay más entrenadores que cambian el modelo de juego durante el partido hemos visto un partido del Atlético Madrid defendiendo con tres centrales dos carrileros luego cuatro cuatro dos y capaz que termina el partido con cuatro tres tres los entrenadores de ahora tienen que tener ya esa cabeza abierta de poder intervenir cada vez más durante el partido sí yo creo que que una cosa es cómo los jugadores ocupan los espacios del campo y la otra es cómo entrenamos por principios después muchas veces cómo los jugadores están ocupando los espacios de juego no es tan relevante no es un cambio tan grande porque los principios después de juego pueden ser los mismos así que creo que es importante que tanto el entrenador como los jugadores aprendan de esta flexibilidad de cómo ocupar los espacios del campo pero aplicando los principios de juego que se entrenan como equipo luego también hemos estado observando que en los últimos años hay una transformación del juego eso es evidente sobre todo en el alto nivel europeo estamos viendo modelos de juego incluso morfologías de jugadores que van cambiando es decir si comparamos el fútbol actual que estamos viviendo en estos últimos en estas últimas temporadas a Sudáfrica 2010 creo que el cambio es evidente ¿cómo valoras tú esa transformación continua que sufre el juego y sobre todo en cuanto a las características de estos jugadores que cada vez van apareciendo con más frecuencia capaces de saltar líneas en conducción prácticamente jugadores totales no exentos de calidad técnica pero que tienen un despliegue físico brutal ¿cómo valoras este cambio que nos va alumbrando la evolución del fútbol actual? Primero tengo que decir que he ganado una cena que me aposté hace 5 años contra unos jugadores que tuve que les dije a partir de poco tiempo los porteros van a ser los que creen la superioridad numérica que impactarán casi a conducir y a fijar al delantero para crear la superioridad numérica así que ahora me tienen que pagar una cena de los exjugadores que tuve y creo que es así que al final los jugadores están evolucionando mucho y todo va a seguir evolucionando y como entrenadores nos tendremos que adaptar y tendremos que inventar cuál es la mejor forma de utilizar estas nuevas características de los jugadores Y la última Ferran de mi parte bueno preguntarte si tienes alguna expectativa de dirigir un primer equipo en Suecia o en otra parte de Europa y qué sueños tienes a mediano y largo plazo Sí sí que es posible y es una ambición de dirigir algún equipo así que espero que algún día pueda encontrar este sitio donde confíen en mí donde yo confíe en el proyecto que haya las personas que podemos trabajar juntos allí y espero que pueda pasar Marcos no sé si tienes la última o ya lo despedimos a Ferran que Venga voy a tirar la última que no hemos hablado de esto y seguramente él tiene una visión sobre todo por el paso de Japón Inglaterra y ya tercera experiencia en Suecia que es el tema de la metodología que te has referido a ella tangencialmente en alguna respuesta a las preguntas también quería cuestionarte acerca de cómo ves cómo evoluciona o cómo consideras tú que evoluciona el trabajo metodológico en España con respecto a otros países donde tú has tenido la oportunidad de trabajar porque me empieza a dar una cierta sensación de estancamiento Otra pregunta muy difícil que no tengo el conocimiento seguro que no porque ahora mismo en España hace años que no estoy no veo exactamente cómo ha evolucionado en España pero sí que lo que creo es que como toda globalización el conocimiento en la mayoría de países llega y ahora se ven entrenos cuando he estado en Japón he visto entrenos parecidos a los de España y cuando he estado en Suecia he visto entrenos parecidos a los de Japón es decir la globalización hace que que muchas de las tareas de entrenamiento por ejemplo sean cogidas de YouTube o lo que sea y que hayan las mismas tareas de entrenamiento creo que esto está pasando mucho Genial Ferran bueno muchísimas gracias la verdad que eres un crack la verdad que la pasamos genial y bueno te deseamos todo el éxito del mundo y vamos a seguir en contacto ¿te parece? seguimos en contacto Gustavo muchas gracias Marcos gracias